Hey que onda, bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y el día de hoy vengo con los unboxings de las películas que hice a través de internet Que son Paranoia, La Llave Mágica y como regalo La Mumia, La Tumba del Emperador Dragón que es la tercera Y voy a comenzar con esta, esta ya la abrí ya que no me resistí en abrirla ese día que me llegó y la vi Pero aquí está el disco, aquí podemos ver un disco un poco sencillo pero bueno no pasa nada Y vino roto de aquí pero el disco viene bien y vino junto con este libro Con los estrenos de películas de aquella época Y si, esta película la recomiendo bastante, me gusta mucho Ya que es protagonizada por el mismo actor de Transformers Podemos ver Y aquí viene el material extra Algunas escenas de la película Y la hipnosis Aquí podemos ver los audios español, inglés y francés Subtítulos español, inglés y portugués Con duración de 104 minutos Tal vez la primera media hora si está un poco aburridita Pero después de eso vale mucho la pena Así que se las recomiendo Vamos con el siguiente unboxing Y es la llave mágica Y es comenzar Aquí podemos ver la portada La llave mágica Aquí vemos una escena La hipnosis Y el personaje Que se puede decir que también es el principal Aquí vemos el idioma español, inglés y portugués Con comentario Y los títulos español, inglés y portugués Duración 96 minutos Esta película la vi por primera vez en el Azteca 7 Ya tiene muchos años que la vi Y aquí podemos ver el disco Con el título en inglés La verdad está buena Me gustó mucho el disco de la película Del DVD Y sí Y Siguiente Que este fue un regalo Por parte del vendedor Donde las compré Y Cabe mencionar que esta película es muy distinta a todas Porque la portada viene Horizontal y no vertical Pero bueno Hay que conseguir Hay que seguir con el Unboxer Este plástico Si está más duro Bueno ya le quite el plástico Aquí podemos ver el título El Brendan Fraser Que es el Y Jet Li Aquí podemos ver Este logo y español Que es region 4 Aquí podemos ver El logo Y Igual Aquí podemos ver Algo horizontal No Vertical Y aquí podemos ver Algunas escenas de la película Lo malo de esta película Es porque No sale La misma actriz de la primera y la segunda Que el personaje de Evelyn Lace a otra persona Que es María Bello O algo así Aquí podemos ver La simnosis Y Aquí podemos ver Que solamente viene En subtítulos En español E Idiomas Español Esta película No me gustó Mucho Siento que le faltó algo Pero bueno Voy a ver el disco Y bueno aquí podemos ver El disco de la película Está bonito el arte La verdad Muchas gracias al vendedor Y bueno Ahora si ya hice Los unboxings De estas películas Nos vemos Para el siguiente Con los demás unboxings Que hice En el En las compras De un buen fin Así que nos vemos Y se cuidan Adiós Adiós